Cuando uno llega a Laguna del Cristal, los estudios que se hicieron, se hicieron sobre la parte norte de la laguna. Está regado de restos, de tiestos se le llama, de cerámica. Es increíble la cantidad de cerámica que arrastra el agua, porque las barrancas están al menos a unos dos metros, dos metros y medio, según el lugar de la laguna. Y cuando llueve, eso se va lavando, imaginemos el trabajo de la lluvia y del agua durante más de 1800 años, arrastra estos restos de cerámica hacia lo que es la playa. Y uno va recorriendo, cualquiera que vaya a Laguna del Cristal, se va a encontrar con un montón de restos. Esto da cuenta de la cantidad de tiempo que estuvo habitado por cazadores, visitado por cazadores, este lugar. Lo raro son los datos. El número de importantes. Y el número, sí, 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 el número importante de personas que fueron pasando por ese lugar. Si hacemos una mirada, digo, si vendrán esas personas en el tiempo, 1800 años antes, era, ¿cómo esto está seco? Tremendo, tremendo, Alejandro, porque hablábamos, un lugar que era muy visitado y codiciado por los cazadores, por los recursos que tienen a mano. Tiene agua, tiene peces, tiene mamíferos, tiene todo el monte que lo circunda. Es decir, el lugar ideal para una cultura cazadora, pescadora, instalarse ahí y visitarla todos los años. Esa queda la cuenta. ¿Qué pasó? Creo que tenemos que vincular este tipo de fenómenos a lo que se está hablando muy de seguido en los últimos tiempos, que tiene que ver con los efectos del cambio climático. Es decir, estas son consecuencias del cambio climático. Es decir, cada área del mundo está aportando con desmontes, con industrias que perjudican a lo que son las calidades del viento, de la evaporación. En nuestros lugares tenemos canalizaciones. Todas estas cosas que se van juntando a nivel mundial, digamos, y que generan el cambio en el clima. Este lugar estuvo habitado, insisto, desde hace más de 1800 años por cazadores, pescadores, que vienen e insistan ahí porque tienen todos los recursos a mano. Hoy está seco. Evidentemente hubo un cambio. Esas son evidencias pero clarísimas de lo que nosotros vamos a tener que afrontar como sociedad. Se habla también en nuestro tiempo de planes para mitigar el efecto del cambio climático. Y bueno, creo que estos son claros ejemplos de... Nosotros que vivimos en los humedales creemos que el agua es eterna, que no se va a ir más porque nacemos, digamos, rodeados de flora, de fauna y de agua. Pero evidentemente este fenómeno del cambio climático nos pone también a prueba.